¡Hola a todos! Aquí es Razor, bienvenidos a OpticSP o a mi canal, si estáis viendo este vídeo en mi canal. Este es el semanal de noticias número 40. 40 semanas aguantándome es mucho, así que muchísimas gracias a todos aquellos que veis el vídeo, que comentáis, que le dais like. De verdad, gracias por el apoyo que estáis mostrando por estas noticias. Y bueno, ha habido un montón de novedades esta semana, así que no me enrollo más y vamos a pasar a comentarlas, a ver qué hay que decir. En primer lugar, hablemos un poco de GTA V y es que este mismo jueves, la revista de videojuegos Game Informer, quien tuvo acceso de forma anticipada al videojuego GTA V, ha desvelado, o nos ha mostrado mejor dicho, un resumen, un montón de detalles nuevos sobre dicho videojuego, a los que únicamente ellos han tenido acceso. Y en fin, antes de nada deciros que os voy a dejar abajo en la descripción, como suelen ser habitual, los links de todo, pero también os dejaré aparte el link a un vídeo que he creado de cerca de 12 minutos, resumiendo, bueno, comentando al detalle todo lo que sabemos actualmente de GTA V, todo lo que se ha dicho en dicho resumen de Game Informer, pues comentado por mí, por si le queréis echar un vistazo, pero si no os apetece, os resumo brevemente, muy poquito, lo que sería quizás más importante, en este caso deciros, por ejemplo, que serán tres personajes los protagonistas de esta nueva entrega, en este caso llamados Michael, Trevor, Franklin, cada uno con personalidades muy diferentes y que podremos alternar el control en cada uno de ellos en función de cómo queramos afrontar una misión, igual de un modo más sigiloso o desde la distancia con un sniper, con un francotirador, en fin, nos permitirá mucha más libertad. También precisamente sobre la libertad en cuanto al mapa, deciros que será el mayor mapa que jamás haya existido o que jamás haya creado un videojuego de Rockstar, en este caso, si juntásemos, o bueno, dice la revista que si juntásemos el mapa de Red Dead Redemption, de GTA V, de GTA IV, perdón, y de San Andreas, los tres seguidos, aún así, este nuevo mapa de GTA V sería incluso más grande que ellos, o sea, que imaginaos el tremendo tamaño que tiene que tener. También hay un montón de detalles sobre las misiones, más de los mapas, más de los protagonistas, pero como digo, tampoco quiero enrolarme mucho y que se alargue mucho este semanal, así que os dejo abajo en la descripción ese vídeo, donde tenéis un completo análisis de todo lo que hay, por si os interesa, echarle un vistazo, así que espero que os guste. Por otro lado, comentemos un poco sobre Call of Duty Black Ops 2, ya sabéis que está prevista su salida oficial este martes, es decir, mañana, si estáis viendo el vídeo el lunes, está previsto que salga el videojuego. Quizás si habéis tenido suerte o si todavía estáis a tiempo para cuando estéis viendo este vídeo, o pasaros, mejor dicho, por algún game, por algún GameStop, porque se supone que hoy lunes se estará vendiendo el videojuego, de forma no muy legal, pero bueno, seguro que si habláis o si tenéis reservado el videojuego, el dependiente podría acceder quizás a daroslo, así que ya sabéis, no tendréis por qué esperar a mañana martes, pero como digo, posiblemente como este vídeo se subirá a las 7 y media en el canal de Optic, pues igual tardáis un poquito y quizás ya estén cerradas las tiendas, o ya lo tenéis el videojuego, ojalá sea así. De cualquier modo, comentar un anuncio que se ha hecho recientemente, en este caso por parte de Activision, que ha confirmado que existirá una especie de función especial, no sabemos de momento si va a salir de salida, o quizás simplemente más adelante, yo apostaría más por lo segundo, que nos permitirá hacer un live stream automáticamente en YouTube desde nuestra consola, desde Xbox 360 y Playstation 3, sin necesidad de un ordenador, de una capturadora, simplemente habrá una opción que nos permitirá hacer un live stream, un directo de nuestras partidas en YouTube directamente, lo cual seguramente que le interesará a muchos que estéis empezando YouTube, desde luego un método que servirá para ayudar mucho a los youtubers, así que ya sabéis, desde luego a tener en cuenta. Y como digo, mañana martes saldrá a la venta, igual alguno ya lo tenéis con suerte. Por otro lado, comentaros un poco sobre Skyrim, en este caso deciros que el mismo lunes de la semana pasada salió a la luz un nuevo tráiler del próximo DLC, llamado Dragonborn para Skyrim, como digo. En este caso, como el nombre indica, nos permitirá utilizar dragones como monturas, algo que estábamos deseando muchos, la verdad. Y también visitaremos la isla de Solzheim, ya en su día fue un DLC de Morrowind, pues en este caso volveremos a poder visitarla, quizás nos encontraremos incluso con personajes que aparecían en Morrowind y comentaros que en dicha isla se encontrará el jefe final de dicho DLC, quizás también sean del juego, de momento no se sabe si habrá más DLCs, pero parecería, se supone que no debería haber más. Quién sabe, igual nos sorprenden y luego hay más contenido, ojalá sea así. Pero bueno, sobre la fecha de salida de dicho DLC, saldrá el día 4 de diciembre para Xbox, más adelante, quizás un par o tres de semanas después saldrá para ordenador. Y en cuanto a PlayStation 3, ya sabéis que hay problemas con los DLCs, pero aún así Becesda esta semana también ha hecho un comunicado diciendo que próximamente llegará el primer DLC, el primero, acentos, de este videojuego de Skyrim a PlayStation 3, así que ojalá sea cierto. Hablemos también un poco de Assassin's Creed, en este caso comentaros que como ya recordáis, el videojuego Assassin's Creed 3 salió, bueno, el 3 y Liberation, la versión de PlayStation Vita salieron el 31 del mes pasado, por si os lo saltasteis, pero bueno, fue bastante anunciado. En este caso deciros que se ha confirmado que va a existir una recopilación de la saga, en este caso llamada Assassin's Creed Anthology, que recogerá todos los títulos de la saga, con todos los DLCs y contenido descargable que tengan incluidos en un mismo pack. En este caso sería Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, La Hermandad, Revelations y también Assassin's Creed 3, como es obvio. Este último además con el pase de temporada, lo que supone que tendríamos pagados todos los DLCs de enteración, para que cuando el día que salgan poder disfrutarlos automáticamente sin tener que pagar nada más. Dicha recopilación de la saga costará 150€ y será únicamente posible comprarla mediante Amazon. Como digo, es bastante dinero, 150€, pero si analizamos todo lo que tiene, sale muy bien de precio, así que si nunca habéis comprado un videojuego o si no tenéis ninguno de esta saga, desde luego es totalmente recomendable, merece la pena mucho. Y también, no solamente eso de los videojuegos, también traerá 5 litografías, una caja de metal y la caja, como es obvio, de la edición coleccionista. Así que si os interesa esta saga de videojuegos, por un precio bastante asequible, merece mucho la pena pensárselo. Hablemos también de otro videojuego de Ubisoft, en este caso Far Cry 3. Comentaos que ha salido un nuevo tráiler de dicho videojuego. Recordad que sale el día 29 de noviembre, o sea que todavía queda un poquito, pero aún así, la espera se hace más amena, la verdad, con estos trailers, con esos pedazos de vídeos que nos muestran y como veis en pantalla es alucinante. Si no habéis visto ningún tráiler hasta ahora de este videojuego, o poquitos, os recomiendo mucho ver este porque es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y nos presenta un poco la historia de los personajes. Nos dice cómo eran de alocados hasta que llegaron a la isla y qué es lo que pasa en la isla que los obliga a comedirse un poquito más. Entonces merece mucho la pena, si estáis interesados en el videojuego seguro que os gustará. Así que recordaros eso, que sale el día 29 de noviembre y poquito más que comentar. Recordad que si reserváis de forma anticipada el videojuego tendréis acceso a contenido adicional, así que ya sabéis. Comentemos también un poco sobre el videojuego Death Space 3. En esta ocasión recordaros un poco la fecha de salida, como ya sabéis, el día 8 de febrero eso no ha cambiado, pero en este caso lo que quería comentaros era un nuevo trailer que ha salido especialmente centrado en el modo cooperativo. Ya sabíamos que estaba disponible esta función desde hacía bastante tiempo, pero aún así nos gusta la verdad ver nuevo contenido. Son cerca de 8 minutos, bastante, entonces os lo dejo abajo en el link en la descripción para que lo podáis ver tranquilamente. Merece bastante la pena y de hecho se hace hincapié, perdón, en la locura que sufren debido al estrés, al tener que enfrentarse continuamente a monstruos y a humanos, tanto Isaac Clarke como John Carver, los dos protagonistas de esta historia. Así que interesante el video, si os gusta y estáis esperando el título tanto como yo, pues seguro que os gustará. Y comentemos también otro trailer, en este caso del título God of War Ascension. Ya sabéis la precuela de esta conocida saga de videojuegos. En esta ocasión es un nuevo trailer del modo multijugador, como ya os mostré uno hace dos o tres semanas aproximadamente. Y también ya os dije que cada luchador, en función de en el dios en el que creyese, obtendría unas habilidades diferentes en función de qué dios. Y en esta ocasión nos presentan qué habilidades o qué características dispondremos si creemos en el dios Ares. Entonces, interesante como digo, más contenido, más imágenes nuevas sobre este título que tiene muy buena pinta. Y recordad que sale el día 15 de marzo, todavía queda muchísimo para que salga, pero bueno, como siempre digo, más entretenida que se hace la espera, cuanto más contenido nos enseñen. Y en fin, hasta aquí este Semanal de Noticias. Como siempre digo, intento resumir de forma más o menos detallada todo lo que puedo en un periodo de tiempo corto, así que ya me perdonaré si me he dejado algo en el tintero. Y un poquito más, si queréis noticias de forma más diaria y más detallada, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal. Y nada más, de felices y nos vemos.